Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, ya en la cuarta semana de la cuaresma. El Señor nos ha hecho pasar por el desierto, nos ha llevado a la montaña, nos ha hecho beber del agua viva y hoy nos hace, al regresar, poder contemplar y ver la grandeza de Dios. Y para eso, necesitamos precisamente, queridos hermanos, reconocernos pecadores. En el Evangelio de hoy, nos habla cómo Jesús curó a un ciego de nacimiento. Y la pregunta para muchos era, ¿quién fue el culpable o el que ocasionó la ceguera en ese hombre? ¿El pecado de sus padres o el pecado de esa propia persona? Y muchas veces nos sentimos, y hacemos sentir a otros, alejados de Dios por el pecado. Cuando a Dios lo único que le interesa es al pecador, no el pecado. Te invito pues, querido hermano, a que hoy, al estar en la presencia de Dios, cuando regreses, puedas ver y contemplar esa grandeza de Dios. No olvides celebrar la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Caminaré en presencia del Señor. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. queridos hermanos, ya en la cuarta semana de este retiro espiritual de 40 días, nos ponemos en la presencia de Dios. podemos hoy alabar, bendecir y dar gracias a Dios, porque ya nos acercamos a la Pascua, a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y seguramente ya hemos tenido algunas prácticas cuaresmales, y ellas nos han dado resultado, conversión en nuestra vida. Y pidamos al Señor ahora por nuestra conversión. Vamos a pedir al Señor que cambie nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir. Hermanos, y para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos ahora humildemente nuestros pecados. Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te ofrecemos, oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe, para las próximas solemnidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo al profeta Samuel, Toma el óleo de la unción y ponte en camino. Quiero que vayas a casa de Jesús en Belén, porque entre tus hijos está el que he escogido para que sea rey. Cuando se presentaron los hijos de Jesús, vio a Samuel a Eliab y pensó, sin duda, está a la vista del ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia y en su buena estatura. No es este el que quiero. Lo importante no lo ven los hombres, ellos ven solo apariencia, pero Dios ve el corazón. Jesús hizo pasar delante de Samuel a siete hijos suyos, pero Samuel le dijo, a ninguno de ellos lo ha escogido el Señor. Entonces le preguntó a Jesús, ¿ya no hay más muchachos? Él respondió, todavía falta el menor, que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlos, no nos sentaremos a comer hasta que venga. Jesús mandó a llamarlo, era un muchacho rubio, de ojos vivos y de buena presencia. Entonces le dijo el Señor a Samuel, levántate y úngelo, este es. Samuel tomó el óleo de la unción, lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento tomó posesión de David, el Espíritu del Señor, y estuvo con él en adelante. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y le para mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, en otro tiempo fueron ustedes tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Sigan pues la conducta propia de quien pertenece al Reino de la Luz, tratando de encontrar qué es lo que agrada al Señor, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, de justicia y de sinceridad. No tomen parte en las obras estériles de los que viven en tinieblas. Al contrario, denúncienlas, porque lo que ellos hacen a escondidas, aún decirlo es vergonzoso. Pero todo lo que la luz denuncia lo pone al descubierto y todo lo descubierto es luminoso. Por eso decimos, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, Jesús respondió, no fue porque él o sus padres pecaron, sino que nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de Aquel que nos envió mientras este día llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con saliva y se lo puso al ciego en los ojos diciéndole, Ve y lávate a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes estaban acostumbrados al verlo pedir limosna, decían, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Y unos decían, sí es el mismo. Pero otros replicaban, no, es que se parecen. Y el ciego aseguraba, sí, soy yo. Entonces le preguntaron, ¿y cómo se te abrieron los ojos? Respondió, ese hombre llamado Jesús hizo barro, me lo puso en los ojos y me dijo que fuera Siloé y me lavara. Yo fui, me lavé y empecé a ver. Ellos preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Él respondió que no sabía. Entonces, al que había sido ciego y a donde los fariseos. El día en que Jesús había hecho el barro y le había abierto los ojos al ciego era sábado. También los fariseos le preguntaron cómo había empezado a ver y él le dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no es enviado por Dios porque no guarda el sábado y otros replicaban, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer semejantes milagros? Y los pareceres están divididos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices de él? Puesto que fue a ti a quien te abrió los ojos. Él respondió, que es un profeta. Pero las autoridades judías no creyeron que él había sido ciego y que había empezado a ver. Hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿este es es este tu hijo? ¿Certifican que nació ciego? ¿Cómo puede ver ahora? Ellos respondieron, estamos seguros de que es hijo nuestro y de que nació ciego, pero como puede ver ahora no lo sabemos ni sabemos quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y puede contar lo que pasó. Esto lo dijo, lo dijeron los padres del ciego, por temor a las autoridades judías, pero ya ellas habían decidido que si alguno reconocía a Jesús como Mesías, lo expulsarían de la sinagoga. Por eso sus padres respondieron, ya es mayor de edad, pregúnteselo a él. Llamaron entonces por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, reconoce ante Dios la verdad, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Él respondió, que sea pecador a mí no me consta, una cosa me consta, que yo era ciego y ahora veo. Ellos preguntaron, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le contestó, ya se lo dije, pero no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron, discípulo tuyo lo serás tú, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés sí le habló Dios, ese hombre no sabemos de dónde viene. Él les replicó, pues esto es lo extraño, él me abrió a mí los ojos y ustedes no saben de dónde viene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero en cambio escucha al que lo honra y cumple su voluntad. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada. Ellos le dijeron, con la carga de pecados que naciste, ¿vienes a darnos lecciones a nosotros? Entonces lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado de la sinagoga y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, lo estás viendo, es el que te habla. Entonces exclamó, creo Señor y se postró ante Él. Jesús dijo, yo vine a este mundo a provocar la crisis, así los que no ven verán y los que ven quedarán ciegos. Los fariseos que estaban con Jesús oyeron esto y dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos no serían culpables, pero como dicen que ven, su pecado no tiene remedio. Palabra del Señor. gloria a ti Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, úngenos con tu santa presencia para que podamos gozar de las praderas hacia donde el Señor quiere conducirnos, para que podamos gozar de las fuentes tranquilas con las cuales la palabra alimenta, renueva y repara nuestras fuerzas. Ayúdanos en el camino de la vida, concédenos la gracia para librarnos de la ceguera que aún mantiene algunos de nuestros sentidos ensombrecidos. Amén. Queridos hermanos, ya estamos en la cuarta semana de la cuarema y hemos venido reflexionando. Jesús nos llevó a un desierto para iniciar ese retiro espiritual de la cuarema. Jesús nos ha llevado a la montaña para poder contemplar el rostro del Señor transfigurado y resplandecer también o hacer resplandecer también nuestro rostro. también nos llevó a beber de la fuente del agua viva que es Jesús. Y hoy el Señor en el Evangelio en medio ya de estas tres semanas iniciando esta cuarta pues nos ha venido quitando la ceguera con la ayuda de las prácticas cuaresmales con la ayuda de propósitos de sacrificios con la ayuda de la Eucaristía nos ha ayudado a poder quitar nuestra ceguera la ceguera que no nos dejaba ver el verdadero sentido de la vida la ceguera que no nos dejaba ver a Cristo que es amor que es misericordia y entonces pues contemplamos en el Evangelio a un ciego escuchen de nacimiento y pues cuando nacía una persona con una discapacidad pues era en ese tiempo considerado como un pecador o que sus padres eran pecadores y si hay algo que aclara Jesús queridos hermanos es que aquel hombre su ceguera de nacimiento no es por el pecado de ninguno sino era para manifestar la gloria de Dios lo dice el Señor en el Evangelio por supuesto que hay muchos pecados que vienen sobre la sociedad sobre el ser humano a consecuencia del pecado de otro pero Jesús lo aclara quiero mostrar el poder la bondad de Dios y entonces imagínense un ciego de nacimiento es reconocido por todos saben sus características y contemplamos que era un hombre que pedía limosna y que seguramente fue despreciado por muchos comenzando por los fariseos quienes le reprochan supuestamente el pecado consecuencia de esa ceguera y por eso vemos aquel ciego que cuando le preguntan pues el ciego muy libremente habla y responde y entonces entre ese camino de ir a lavarse los ojos para quitarse el barro que Jesús había colocado mezclado con su saliva se encuentran los fariseos y entonces los fariseos y la gente comentaba no es este el que pedía limosna si es el ciego aseguraba si lo soy entonces le preguntaron y como se te abrieron los ojos ese hombre llamado Jesús hizo barro me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavara yo fui me lavé y empecé a ver ellos preguntaron ¿dónde está ese hombre? él respondió no lo sabía no dice no sé dice se llevaron al que había sido ciego donde los fariseos y allí comienza la interrogación ¿quién es ese? y si hay algo que nos dice en el evangelio dice Jesús Jesús mismo lo dice dice los fariseos que estaban con Jesús oyeron esto y dijeron ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús respondió dice si fueran ciegos no serían culpables pero como dicen que ven su pecado no tiene remedio en otras palabras dice por allí un refrán no hay peor ciego que el que no quiera ver y más ciegos eran los fariseos porque un hombre de nacimiento ciego que es curado sanado y no quieren reconocer que Jesús lo ha curado lo ha sanado porque tiene el poder de Dios ese es el peor ciego que puede haber en el mundo y fíjese que ahora caemos nosotros ¿verdad? podemos caer en el juicio de juzgar a los fariseos uy sí que hombres están ciegos más ciegos que el que estaba ciego ahora vamos a nosotros porque nosotros muchas veces vemos las acciones de Dios en los demás hasta en nosotros mismos y no queremos ver no queremos reconocer la fuerza la misericordia de Dios cuando uno le dice a una persona llena de rencor de soberbia mire todo lo que tienes Dios te lo dio no eso no me lo dio Dios yo lo trabajé con el sudor de mi frente yo tuve que sacrificarme muchas veces tuve que trabajar a deshoras para tener lo que tengo ningún Dios me dio nada hermanos Dios si hay algo que Dios si hay algo en la vida de lo que puede suceder Dios lo permite incluso dice la palabra de Dios no hay un árbol de una hoja que se cae sin el consentimiento de Dios por eso queridos hermanos es poder ver y contemplar a nuestro alrededor las obras que Dios ha hecho hace unos días yo compartía como pues muchas personas en la confesión suelo confesar los primeros viernes de mes y media hora antes de las Eucaristías y me llamaba la atención que la gente pues quiere venir y contar su hermosa experiencia con el Señor para decirme Padre usted me decía que orara por esa persona que yo tanto odio que tanto me ha hecho daño Padre esa persona se ha acercado a pedirme disculpas y puedo corroborar que es la acción de Dios que es Dios el que obra pero cuando nosotros ponemos de nuestra parte y lo digo de la experiencia de uno de muchos que han venido a confesarse el sacrificio de un ayuno esas cosas nos han traído beneficios espirituales pero nosotros a veces lo que queremos que nos traiga Dios es plata bienes salud comida y si son cosas importantes necesarias hace un día tristemente decía veía por las noticias como dicen científicamente comprueban que el dinero trae felicidad que el dinero si trae la felicidad y yo me se me me dio curiosidad por por entrar a ver bien la noticia y efectivamente decía eso que se comprueba como una persona que está triste porque no tiene que comer no tiene que trabajar y llevarle dinero para que coma es feliz pero es que lo que le faltó a esa encuesta o a ese análisis científico era que unas horas después unos días después cuando a esa persona se le acaba el dinero preguntarle ¿cómo te sientes? pues otra vez triste porque se me acabó el dinero y entonces queridos hermanos creemos que el dinero lo es todo es necesario pero no lo es todo Jesús ¿cómo andaba? Jesús andaba con dinero no cuando fue y pagó los impuestos ¿qué le dijo Jesús a Pedro? vaya y vaya al lago pesca y el pez tendrá el dinero tuyo y el mío para pagar los impuestos y por eso queridos hermanos lo que nos enseña este evangelio de hoy es a que cada uno de nosotros tiene que pensar tiene que reflexionar sobre aquella ceguera que me impide ver la acción de Dios en mi vida porque no hay peor ciego que el que no quiera ver entonces esta petición o este evangelio es solamente para los que están ciegos físicamente ¿no? para los que están ciegos espiritualmente para los que están alejados de Dios para los que creen que porque tienen trabajo que porque tienen salud que porque tienen dinero son entonces es lo necesario para vivir y sobrellevar y llevar la vida no el evangelio es para ellos pero el evangelio es también para ti y para mí de modo que el señor nos invita es a que podamos ver lo que nos decía la primera lectura y fíjese que nos habla de la primera lectura dice quiero que vayas a casa de Gesé en Belén porque entre sus hijos está el que ha escogido para que sea rey cuando se presentaron los hijos de Gesé vio Samuel a Eliab y pensó sin duda está a la vista del unquido del señor pero el señor le dijo a Samuel no te fijes en su apariencia ni en su buena estatura ¿qué significa eso? que Dios no cree en apariencias ¿es que acaso cree hermano que Dios cree en el que tiene mucho dinero de sobra en el que tiene bienes no Dios no cree en él Dios espera de él pero cuando ve a un hombre ciego por el dinero que no puede dormir porque no sabe donde guardar sus tesoros sus riquezas queridos hermanos allí Dios no se fija Dios se fija para que tenga acciones para que abra los ojos para que se quite la ceguera que tiene y si hay algo que hemos visto en el evangelio es que aquel ciego dice al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento un hombre ciego de nacimiento que no estaba buscando a Jesús Jesús lo buscó se acercó de modo que hoy Jesús se está acercando a nosotros para quitar esa ceguera que la gracia de Dios que este tiempo que nos queda de la cuaresma sea el tiempo para poder entonces meditar su palabra para que cada palabra que sale de la boca de Dios abra nuestra mente nuestros ojos nuestros sentidos y poder contemplar las maravillas de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio de hoy siempre por los siglos de los siglos amén creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obligracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oremos al Señor nuestro Dios que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su luz y digámosle Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas por el Papa los obispos y toda la iglesia para que siga fiel a su misión de madre y maestra orando constantemente especialmente en esta cuaresma roguemos al Señor Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas por los gobernantes de nuestros pueblos y naciones para que caminen como hijos de la luz busquen la verdad y el bien común comprometiéndose en conseguir la justicia roguemos al Señor Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas por los jóvenes esperanza del mundo actual para que descubran a Jesucristo siguiéndolo transformen nuestra sociedad roguemos al Señor Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas por los enfermos por los minusválidos los que carecen del pan de cada día las mujeres y los niños maltratados para que podamos ver en ellos la imagen de Cristo roguemos al Señor Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas por nosotros aquí y allá presentes celebrando el banquete de la palabra de la Eucaristía para que sepamos descubrir que Jesús está con nosotros y nos llama a vivir en su amor en plenitud roguemos al Señor Cristo luz de las naciones ilumina nuestras vidas Señor Dios nuestro que nos has enviado a Jesucristo luz del mundo para iluminar las tinieblas de nuestra ignorancia nuestro pecado nuestras nuestras súplicas y cura nuestra ceguera por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén y junto a este altar vamos a presentar ahora el pan y el vino bendito seas por siempre bendito sea bendito sea Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor el vino tú nos lo diste fruto de la vida y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes desagradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor los dones de la eterna redención y te suplicamos con humildad que nos concedas venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien por el misterio de la encarnación condujo a la claridad de la fe al género humano que caminaba en tinieblas y por el bautismo transformó en hijos de adopción a quienes nacían esclavos del pecado por eso los cielos y la tierra te adoran entonando un cántico nuevo y también nosotros con los ángeles proclamamos sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar a los de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Miren todos a Cristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso, feliz en los invitados Este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean, que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y en silencio le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo, la salud Lo que somos y tenemos Damos gracias a Dios Por esta santa Eucaristía En silencio Damos gracias Gracias Y decimos gracias Señor gracias, gracias, María gracias, y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Dios te bendiga